Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Cocina con Paco, vuestra cocina. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Me alegro muchísimo de que estéis ahí echándonos un poquito de cuenta. Vamos a intentar hacer un programita simpático, divertido, para que lo paséis bien, aprendáis cositas de cocina nuevas, o que ya conocéis y recordamos, y pasar un rato ameno y divertido. Hoy vamos a tener un rato muy ameno y divertido, porque tengo una invitada que es La Caña, La Caña de España. ¿Será? ¿Quién es? ¿Quién será? Ni más ni menos, que la risueña Beatriz Romero. Aquí la tenemos. Besito, Bea. Besito. ¿Cómo estás? Muy bien, nerviosa, porque lleva la cocina regular, pero se vuelve poco. Dice que la cocina, sándwiches y la pasta, macarrones y ensalada de pasta, que se le da estupendamente. Claro, pero con la mayonesa ya hecha. Ya hecha, no. Bueno, vale, no pasa nada. Pues aquí tenemos a Beatriz Romero, que nos vamos a pegar hoy un homenaje y vamos a hacer dos cositas, Beatriz, ¿vale? Vamos a hacer un salmón en papillón, que es un salmóncito. Si vienes para acá, te lo enseño, mire. Vamos a hacer este taquito. Muy buena pinta, ¿no? Sí, mi amigo Jarillo, espectacular. Ahora, vamos a hacer un salmóncito en papillón con unas verduritas, ¿vale? Y luego vamos a hacer un rollito de bacon con carne picadita y un poquito de queso mental en medio. Y de guarnición le vamos a poner unas paladitas asadas en el horno, que ya tenemos cocidita. Pues mira, ya con lo menos voy a aprender algo, ¿no? Hombre, tú me enseñas a cantar y yo te enseño a cocinar. Eso está hecho. ¿A veces? Muy bien. Yo creo que ya aprendo a cocinar, pero yo a cantar creo que no, porque yo tengo un oído frente del otro. Nulo, soy nulo. Os dejamos con los ingredientes y nos vamos a poner a cocinar ya. No, no, no. Bueno, Beatriz, vamos a poner a cocinar. Y lo primero, para no mancharnos, un mandilito. Yo le pongo el mío y tú te pones el tuyo. Ah, ¿no? Fíjate el mandilito tan chulo que te he agenciado por ahí. Mi amigo Nono me lo ha traído, que es un fenómeno. Ahí está. Qué bien te queda, te queda mejor que a mí, eh. Pero yo le voy a dar un poco gusto. ¿Sí? Bueno, no pasa nada. Para eso no hay problema ninguno. Bueno, pues nos vamos a poner a preparar nuestro rollito de bacon con carne picada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Te parece bien, no? Vale, estupendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a condimentar nuestra carne. Y eso lo va a condimentar Beatriz. Va a echarle dos puñitos de sal y un puñito de pimienta. Vamos a ver si no me paso yo con... Muy fácil. Muy, muy fácil. ¿Lo cojo así? Sí, sí, así, claro. Un poquito más de sal porque tu mano son más chiquititas que la mía. Ahí. Perfecto. ¿Y ahora? ¿Dechote? Pues échale otra, sí. Ahí está, perfecto. Y ahora uno de pimientita. Uli. ¿Te gustan las cosas picantes? Uy, a mí me encanta el picante. Sí, pues échale otra. Oye, Amanda. A mí me encanta. Muy bien. Mejor, ¿no? Vale, y ahora con el tenedorcito pues la va mezclando con mucho cuidadito, ¿vale? Así. ¿Te la contrata mi madre o algo para que me enseñe tú a cocinar? Sí, no creo que sea para tanto. Pobre el arte moviendo la carne para dejarlo bien homogenizado y todo bien distribuido por todos los sitios. Hombre, yo espero que quede bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Si no queda bien, tú me echarás culpa a mí. Tú por eso no te preocupes. No, no. No, ya. Ya sé yo por dónde van las cosas. Bueno, fíjate que fácil, que sencillo y que rápido. Cogemos el bacon y lo colocamos, ¿vale? Una. Aquí dos. Esto es como aprendamos tan bicicleta. Lo haces una vez y ya, pues te acuerdas siempre. Mira, ya puedo ir ampliando mi menú. Ya, aparte de los macarrones y los bocadillos, ya. Yo creo que lo que se te da bien, 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 doy febello es cantar. Hombre, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Claro, por eso. Por eso yo no canto, porque no sé. Pero bueno, la cocina es más básica, supuestamente. Pero bueno, cada uno le da su toque. Cada uno le da su toque, su historia y sus cosas. Yo cuando canto en la ducha, al día siguiente llueve, ¿vale? No pasa nada. Fijarse, qué fácil. Ahora vamos a coger con una cucharita y vamos a extender así. Una cosita fácil y sencillita. La carne es de cerdo y le voy a meter un poquito de tocino para que nos dé un poquito de gracia. Porque es lápida sin gracia, pues nada. Así. Tiene buena pinta ahora, contra más ruego. Sí, sí, pues tú verás luego cuando ya esté hecho y lo lapemos con una salsita de champiñones, que lo vamos a hacer, va a ser la caña. La caña de España. Ah, sí. El concierto de la Casa Colón es un espectáculo, ¿no? Del Gran Teatro, sí. Eso, perdón, el Gran Teatro. Tengo la cabeza como... Muy bien, mucha gente de Palo, de mi pueblo, mucha gente apoyándome y bueno, yo creo que disfrutamos todos muchísimo. Yo creo que realmente sorprendió un poquillo, ¿verdad? Porque conocías a una Beatriz que no era... Claro, totalmente, porque estaba acostumbrado a escucharme en la romería de poquitas cosas, fandango, sevillana y poco más. Y nunca me habían visto en una actuación así en directo. A tu tiflín, a tu tiflín, claro. Y ya ahí, pues claro, también uno lo da todo. Hombre, lógicamente, ¿no? Un romperín. Y cuando más está en un sitio así en chachi. Ha sorprendido, ha sorprendido. Sí, 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 la verdad es que sí, además me consta mucho, tanto en redes sociales como los comentarios que hay, porque ahí son todos espectaculares. Sí, la verdad que yo muy contenta, ¿no? Me han apoyado muchísima gente y bueno, lo hemos pasado muy bien. Yo que me alegro muchísimo. Mira, ya tenemos aquí parte de nuestro rollito terminado. Ahora cogemos el queso, ¿vale? Y lo colocamos tal que así. Unos. Y tres. Un puñetazo para acá para que nos quepan. Así. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es liarlo. Simplemente con la ayuda del papel de aluminio. Y hasta a mí no se me olvida, ¿eh? No, 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 que no se te olviden, ¿vale? Lo hacemos así. Esperamos un poquito. Y ahora terminamos de liarlo. Así. Y voilà. Rollito. Un puñetazo. Vale, fíjate que maravilla y que cosa más chula. Lo siguiente que vamos a hacer es meterlo en el horno. Bueno, al horno. 180 grados durante media horita. Ni más ni menos, ¿vale? Abrimos nuestro horno. Nuestro horno maravilloso que nos ha montado. Azulejos y pavimentos Huelva. Lo tenemos aquí en la carretera de Gibralión saliendo de Huelva. Son unas figuras. Fijate que pedazo de cocina nos ha montado. Ahora vamos a seguir con la salsita para nuestro rollito. Bueno, las patatas para nuestra guarnición. Os preguntaréis, ¿qué patatas son? Pues son patatas de guarnición. Las hemos comprado ya sí. Las venden en unos botecitos. Y son una maravilla. No tenemos que hacerle absolutamente nada. Si la queremos comerla sin cruda, la podemos comer cruda. ¿Vale? O, como la vamos a hacer nosotros, vamos a echarle un chorroncito de aceite de oliva. Dizelestra, que es una maravilla. Fijarse. Así. No hay la pinta mala también, ¿eh? Vete qué pinta tiene. ¿Qué pinta tiene las papas? ¡Todo! Hasta el aceite. ¡Ole, ole! El aceite con el pan, qué rico. ¡Ay, por Dios! Así, un poquito de sal. Y unos granitos de... ...pimienta molida. Ahí. ¿Y con esto qué vamos a hacer? Pues con esto la vamos a meter en nuestro horno. Pero no hace falta, como veáis, mis cámaras. Ahí quietecitos, que yo hago así. Flums, flums. Y para adentro. Fácil, rápido. Y para todas. Para todas. La familia. Sí, está bien calada la viñana. Está bien calada la viñana también, ¿eh? Pero tú, una vacilada que me había pegado yo con mi amiga cuando daba yo rollito. ¡Ay, qué bueno! ¡Anda que no! Bueno, pues vamos a preparar la salsita. Para la salsita es súper fácil y súper sencilla. Vamos a necesitar como unos 150 grémitos de champiñones, una cebollita, como veis, está esta juguetona porque se mueve, un poquito de sal, pimienta, chorroncitos de aceite de oliva y nata. Solamente vamos a necesitar eso. Esto es muy fácil. Fácil y sencillo. ¿Qué la va a todo el mundo? Sí, cocina y cocina cualquiera. No, hombre, pero cada uno tiene su cosa. Suerte, suerte, ¿no? Lili. Cebollita peladita. Fijarse esto es lo que me hace llorar. Más que nada, lo que me hace llorar es el líquidito de suelta de la cebolla. ¿A ti no has puesto nunca tu madre una cebolla...? Que digo yo que me estaba aquí despejando todo, vamos. Cuando estaba malo mi madre me ponía así, como tú dices, la cebollita partida. La abuela y la madre, cuando éramos chicos, nos cortábamos la cebolla y las cortábamos a cacho. Nos poníamos a llorar y claro, entonces ya nos tosíamos. Eso es más temático. Te llevamos todo el ocho de largo, pero tosé, nos tosía. Nos tosía, mira. Vamos a cortar en cachitos para que nos entendamos. Tiene un nombre técnico que se llama Brunois, pero el otro, para entender, nos lo vamos a cortar en cachitos chiquititos, ¿vale? Es así. Esto no lo voy a hacer tú en tu casa, ¿eh? No sé que te lleves... Esa parte yo te la de hoy a mi madre. Ay, ay. Se lo vamos a hacer más despacito. Pero bueno, ya sé yo cómo va la cosa, ya puedo ir dando yo... Ya tú puedes dar tus cositas, tu madre se va a quedar flipada cuando te vea. Anda que no, no me vas ni a reconocer. Te vas a decir, la semana que viene vas otra vez, Beatriz. ¿Cómo lo sabes? Me vas a tener aquí todos los días. Ahí, 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 ahí. Perfecto. ¿Vale? También lo puedo hacer mirando a la cámara, mira. Así. Tenemos también público. Tenemos aquí dos señoras súper encantadoras que están aquí detrás nuestras. Aquí no salimos a las pieles. Claro, entonces. Así. Bueno, nuestra cepillita la tenemos cortadita. La vamos a echar aquí. Y nos vamos a ir a la zona caliente, a la zona de cocción. Bueno, a ver, pues ya estamos en la zona de fuego. Esto hay que tener mucho cuidado. Los niños tienen que estar alejados siempre del fuego. Yo tuve también en mi época del fuego, me quemé las dos palmas de las manos, sí. ¿Las dos? Las dos. ¿Por qué? No, porque puse una y parece ser que me gustó y puse la otra. Puse la otra. Pero bueno, no pasa nada. Mira, muy fácil y muy sencillo. Tenemos este pedazo de cocina maravillosa. Vamos a ponerle, vamos a darle fueguecito. Chorroncitos de aceite de oliva. Con unas tres o cuatro cucharaditas de aceite de oliva. Así. ¿Vale? Lo que pasa es que esto cae muy poquito. Así. Afeite de oliva virgen extra. Mi amigo Vicente, de supermercados Eroski. Allí en Palo. Buenísimo, Artía. No, que no. Es que en Palo tenemos unos productos que no veas, ¿eh? Vale, entonces, fíjate qué fresa tenemos. Fíjate qué fresón. Es espectacular. El vino maravilloso. Ah, tú sabes. Tú sabes, ¿cómo digo eso? Todo. Todo, pescado, de todo. De todo, pescado, carne, todo. Tenemos los comercios en Palo de la Frontera que son la leche. Por eso hay que hacer que la gente vaya a comprar allí, que hay muy buenos productos. Entonces, y fresa con una de palo, ninguna. Verdad. Ayer te voy a dar el trabajo más importante que vamos a tener. ¿Tú te fías? No me queda otra. La cámara está grabando, la señora no va a querer ponerse ahí conmigo, pues alguien va a tener que hacerlo. Y lo más importante, cucharita y a remover nuestra cebollita, ¿vale? Muy bien. Así. Mira que yo con el aceite tampoco es que me lleve muy bien. No te preocupes, este no te va a decir nada. Así. Yo aquí remuevo y remuevo y ya está. Lo dejo un poquito y dentro de un ratito la vuelvo a remover. Vamos a esperar hasta que nuestra cebollita se nos ponga doradita. ¿Por qué se nos ponga doradita? Porque el dorado de la cebolla luego nos va a dar color tostadito a la salsa. Porque si lo dejamos así en blanco es muy susto. No es lo mismo. Un tostadito a la cebollita para que nos ponga. Es como cuando está blanco o te vas a la playa y te ponen ahí todo moreno. Morenito, claro. No te gustan como morenita, ¿no? Hombre. Pues como todo. Bueno, ya tenemos la cebollita tostadita. Mira, mira. Es autónoma, trabaja sola. Es que es increíble, tío. Lo siguiente. Tú no eres sola aquí, por si acaso. Sí, porque si no la cebolla hay que... Hasta que no se consuma, no paro. ¿Champiñones? Adentro. Y sigue moviendo, ¿no? Y sigue moviendo un poquito. Para que el champiñón se nos saltee un poquito con la cebollita. Pero sin miedo. Parece que está... No, no, no. Si me has dicho un poquito, yo te he hecho cuenta. Sí, tú sin miedo. Ay, cómo te va a tu abuela. Va a estar, vamos, va a llorar y todo más que cuando canto. Va a decir, mira mi niña. Hola, mi niña. Ya cocina y todo. Más que un toadillo. Mira, de aquí nada se me casa. Ya sabe cocinar y cantar, yo de aquí nada se me casa. Déjate, déjate. Todavía para eso no. Pero mira que ya puedo, cuando me quede sola en mi casa ya... Sí, hombre, entonces ya no... Ya va a estar la tía, vamos. Hombre, súper contenta. Un poquito de pimienta, ¿vale? Así. Qué rico, es que me encanta... Oh, todo lo que está así picantito y eso. Y un poquito de sal. Ole. Ahí. Así que se la vaya salteando. Qué pena que no podáis... Olerlo, ¿verdad? Olerlo. Valentín se ha metido a la Choflus y Toñi casi le pega. Pero son colegas, no pasa nada. Le digo que huele. Qué rico, por Dios, cómo huele. Le mátenlo un poquito para que lo vea ahí y nuestros amigos lo vean perfectamente. Fijarse qué pinta que nos está cogiendo. Y ahora, ¿qué hacemos? Nuestra natita. La vamos a echarle como un cuarto de litro. Esto es medio litro, pues la mitad, ¿vale? Muy bien. Ahí. Listo. ¿Y sigo moviendo o espero? Le da dos minutos. Así. Sin miedo. Eso, tú a mí dime la intensidad. Mueve sin miedo, que no hay problema ninguno. Entonces, mira, es fácil. Le echas el chorzoncito de aceite, la cebolla, le echas los champiñones, la pimienta, la sal y la nata. Y ahora lo ponemos a fuego lento para que nos vaya evaporando poquito a poco el agüita y se nos vaya quedando la cremita, que es lo que nos va a hacer napar nuestro rollito, ¿vale? Ya pues, vamos a seguir ahora nosotros con el salmón, que nos va a quedar otro salmón para cantarle. Me voy a tener que venir contigo todos los días, todas las semanas. Sí, ole, ole. O si no es bueno, me conformaré con verte todos los viernes. Ah, pues también es otra. Para que veas. Esta chiquilla es buena, ¿eh? Bueno, Bea, lo vamos a tapar. Muy bien. Tú ya has cumplido con tu obligación. Yo ya. Además con crece, ¿vale? Lo vamos a dar a la sienta parito con un poquito de abertura para que eche un poquito de vapor y nos perfume el ambiente. Eso es bueno, eso es bueno. Y vamos a ir a preparar nuestro salmón, ¿vale? Vamos a coger nuestras verduritas. ¡Qué ricas las verduras también! Ahí. ¿Te gustan las verduritas? A mí me encanta. Tú comes de todo. Tú comes de todo. Remortillo, callo, de todo. Mira, la lenteja. Ole, mira, la lenteja. Es que la lenteja son comida de vieja. Y la vieja la come y el que no la veja. Eso es fácil. Bueno, yo voy a coger el lomito de salmón y mi amiga Bea va a darle un enjuagoncito al calabacín, a la berenjena, a la berenjena, al calabacín, al pimiento rojo, al pimiento verde y a esta zanahoria. Vale, le tengo un enjuagoncito, lo pones en el platito ese que está aquí todo escurrito. Muy bien. Venimos para acá, espérate, yo te lo coloco así. Muy bien. Ole, y yo de mientras voy a coger el salmón y lo vamos a desespinar. Esto mi amigo Vicente lo hace estupendamente, pero me preguntó esta mañana, Paco, lo limpio? Y yo no te preocupes, no lo limpies, que lo limpio yo. Y esto es muy fácil. Con un cuchillito que esté muy bien afiladito, hay que meterle por aquí, siguiendo la espinita, así. Y sale súper fácil. Las espinitas que nos quedan aquí. Mira, Beatriz, nos quedan las espinitas por aquí. A esto no me voy a perder yo la parte importante. No pasa nada. Ahí había una y ya no había ninguna, ¿eh? Y estas que son de la dentrecha, con un poquito de ayuda de cuchillito. Ya tú estás. ¿Qué estás? Ole, qué rapidez, por Dios. Para que veas. Sí, rapidez. Así. Te lo mostro fuera, de aquí de otras espinitas se quita, y de otras espinitas con ayuda de las puntillitas se quita. Ay, qué bien. Si no tenemos una puntillita con las pinzas de pilar, pero no coge las de pinzas de pilar, con licosta, lógicamente. Si no es poco hielico. Sí, sí, es muy poco hielico. Pues cogeis y las vais quitando una a una, poquito a poco. Entonces todo el mismo es un lomito, sin ningún tipo de problema, para que lo coman incluso hasta los niños. Eso es importante. Sin el miedo de que sean atragantes. Es que lo haga los padres, por lo menos yo no sé los demás, pero en mi caso, mi madre, hasta que no termine de pilar pescado. De todo, mi hermano no puede comer. Claro. Así que pescado sin espina para comer todos los demás. Ahí está, pescadito desespinado. Y si no, mi amigo Vicente, ahí en la pescadería, Jarrillo, te lo limpia y te lo deja, que es un gustazo. ¿Veis? La espinita. Claro, que se ve fácil también. Sí, salen bien. Se quitan todas las espinitas ahí. Y la ventrechita, que tiene aquí un o tres espinitos también. Se la hace así. Y se elimina. Esto de aquí que es muy graso y la verdad es que a mí no me hace mucha gracia eso. Bueno, pues ya tenemos aquí parte de nuestro plato. Bueno, lo que hemos dicho, vea, limpito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer papel de aluminio, ¿vale? Y vamos a colocar. A ver si me sale esto bien. Hombre, no te va a salir bien. Vamos a intentarlo. Pues claro que sí. Vamos a echar un choroncito, pero muy poca cantidad, ¿vale? De aceite de oliva en el fondo. Me saca el tapón. Son las cosas de directo. Vamos a colocar nuestro salmón, ¿vale? Yo estoy aquí expectante. No expectante. Tú tranquila. Ahí. Una vez que tenemos colocado nuestro salmón, lo vamos a salar un poquito. Un poquito de sal, ¿vale? Así. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora. Ah, mira, tú podrías irte pelando a usted la zanahoria. Eso. Con esto pelado, esto es muy fácil. Es como una cuchilla. Claro, no te vengas así, flu, 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 y lo pelas todo. Echa, si quieres, las cascarillas dentro del fregadero. Vale. ¿Vale? Y yo te pinta la sigo por aquí preparando. Pero no caiganme las zanahorias. No, no te preocupes. Si no tengo ahí dos kilos, algo que haga dos kilos, me saldrá. Digo yo, no, bueno. Saldrá bien, saldrá bien. Vamos a cortar una laminita de pimiento. Así. Uy, qué bien he hecho así. Pero yo las patatas no me quedo siempre que se me quedan nada. Y lo vamos a colocar encima. Correctísimo. Fíjense ya, empieza a cambiarnos el color. Vamos a cogernos ahora el pimentito rojo. Verde, perdón. Soy de altónico. Por eso un par de aguas de cibí me murta cuando me salto los semáforos. Está en rollo lo veo en verde. Vale. Así. Es muy fácil. Le podéis echar la verdura que ustedes queráis. Si os gustan las coliflores, pues coliflores. Si os gusta la berenjena, berenjena. Papá, yo creo que esto ya está. Yo, como tú dices, ya sé de altónico, pero yo acabo de ser muy limpito. Está muy limpito. Pues si tú dices que ya está, está perfecto, seguro. ¿Lo dejo por aquí? Vale. Unas rodajitas de tomate. Finitas. Muy bien. Lo otro tenía buena pinta, pero vamos, esto tampoco se queda más atrás. Y ahora de las zanahorias, fíjate, déjame el pelador. Vamos a echarle unas virutitas de zanahoria. Muy fácil. Hacemos así. Unas virutitas. Ahora las colocamos bien. Así. Perfecto. Recordad, con toda esta verdurita que nos está sobrando, luego nos podemos hacer un piquito, nos hacemos una cremita de verduras, que va a ser una gozada. Así. Y lo que nos queda ya, vea, es el calabacín. ¿Qué bonito, vea? Sí, sí, sí. Unas rodajitas de calabacín. Vale, mortal que así. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora lo vamos a cerrar. ¿Para qué? Para que se mejor tienen sus propios jugos. Entonces, el cerrado de esto es muy importante. ¿Vale? Para que no se nos escape nada de vapor. Nada, se quede todo... Se nos quede todo cerradito y todo bien prensadito. Vamos a echarlo un poquito más para acá. Así. ¡Uop! Ahí estamos. Y ahora lo cerramos como si fuese un sobrecillo. Hacemos así. Apretamos bien los laditos. ¿Vale? Y por los extremos exactamente lo mismo. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y a este lo hacemos. Hay que ver para cogerle costar a medio del papel, ¿eh? Es que... Está bien muy buen ojo. No tiene malaje. No tiene malaje. Y es que hemos tenido que cambiar el papel porque me ha quedado corto antes. Eso es simpática. No, pero escuchad que a la segunda, a la segunda ha salido... A la segunda, a la segunda, a la segunda, sí. ¿Vale? Fijarse que cookie nos ha quedado, ¿vale? Vea, pues ya está. Listo. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Al horno. Mira, vamos a meterlo dentro, ¿no? Pero primero vamos a ver cómo va nuestro lollito. ¿Qué pinta tiene que tener? ¡Uh! ¡Vale, vale, 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 uuuh, madre mía, vale. ¡Modre mía, vale, 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 vale. ¡Cómo huele! Esto está listo. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a sacar, ¿vale? Uuuh. Ahí. fijarse qué pintaca, la podemos poner encima de nuestra encimera porque es una encimera de siletono, una encimera que es una maravilla. Y las papas, fijarse en las papitas que se nos han quedado, fijarse ya cómo se nos va a cambiar color de la papa, cómo se nos ha tocado por encima y cómo morbotea, es una gozadina delicia. Te puedo acercar que no te voy a morder, pero es que estoy aquí, me ha impactado, me ha impactado. Me ha impactado tú cuando te viste yo y digo, vea, Adriro, me he rico que hago, me voy, me quedo rico. Y nosotros vamos a coger y vamos a meter nuestro papillón tal cual en el horno, ahí está. Lo vamos a tener en el horno solo unos 15 minutos a 200 graditos. A los 15 minutos tiene que estar ya más que listo. Mientras se nos hace aquello, vamos a ir a la mesita y lo vamos a emplatar. ¿Te parece, Bea? Y todavía nos queda la salsa y todo. La salsa echársela por encima nomás. ¡Uy, qué rico! Pero ya, vamos. Ya está tú babeando. ¡Uf! Qué rico salivando. ¡Anda que no! Este la me cago un poquito y vamos a dar dos vueltecitas. ¿Cómo me cuidas? ¿Cómo me cuidas, eh? No voy a ser, no voy a ser que te queme y queme ahí y entonces ya para aquí nomás. Voy a tener que cortar con las manos. Entre que tu abuela y tu madre me pegan, me pegan entre los dos. Bueno, tenemos eso por ahí. Lo que vamos a hacer ahora es emplatarlo. La salsa también está terminada. Fijarse, la pinta que nos ha quedado, la salsita que nos ha hecho nuestra amiga Beatriz. ¡Hombre, esa es de mi cosecha! Madi, Madi, Bea. Fijarse que es maravilla y que pinta súper espesita, un colorcito pardo, rico, rico, rico y nos van a encachear el plato que va a hacer una maravilla rico. ¿Vale? Bueno, pues nosotros vamos a emplatarlo. Este quema un poquito, pero bueno, como dice mi abuela, tú ya tienes los dedos bien callados, te lo pongo ahí. Yo un poco me pongo menos. Un poquito menos. Esperamos, esto está más caliente que el cenicero de un vigo, que lo sepáis. Y vamos a emplatarlo, vamos a emplatarlo con un plato que parece la farra del uniforme de la esterisiana, del colorido de la esterisiana, pero es padecido solamente. El emplatado es súper fácil y súper sencillo. Cogemos nuestra piecita, ¿vale? Vamos a cortar esto de aquí que nos ha sobrado. Y ahora con el cuchillito pues hacemos medallones. Así. Fíjate que maravilla. ¡Qué rico! Fíjate que maravilla. Otro. Para que veas, está emplatado y aprende. ¡Madre mía! Y el cuchillito en medio, derretidito ahí, calentito, esto es, esto es... ¡Qué rico! Y el olor que tiene, es que la pena es que la gente no puede... Ese es el problema, ese es el problema, ¿sabes? Que la gente no puede, no puede catar el olorcito, porque si dijera... ¡Dios mío! Bueno, mira, puedo tratarlo, pero es que no se puede. ¡Eh! Eso tendrán que inventarlo. Tenemos la suerte nosotros. ¡Ay, ay! Nosotros y los señores que han venido a vernos de público que se han quedado alucinados con lo que estábamos haciendo aquí. ¡Hombre, que es para quedarse! ¿Vale? Mira que fácil. Eso por ahí. Ahora, cogemos una cucharita y nuestras papitas, y las va a colocar de Guarni. Yo te mandaré yo una fotito cuando haga yo el plato, para que tú lo veas. Yo espero que las personas que nos vean y que hagan estas cositas en casa, que nos manden fotitos y nosotros las vamos a publicar aquí en nuestro programa. Claro. Al final tendremos un espacio y le daremos fotos de nuestro televidente. Claro, por supuesto. Ahí está. Y ahora, lo mejor de lo mejor, que es... Esto por aquí... Vamos a echarlo al lavadero. ¡Uh! ¡Maravilla de lavado! Aquí podemos arañarnos. Fíjese... Más que un... ¡Oh! ¡Digo, digo! ¿Dónde está el cacito? Aquí está el cacito. ¿Lo más chulo? Natarlo. Mira. ¡Oh, ya sí que sí! ¡Malentín! ¡Qué pena que hayamos venido conmigo! ¡Malentín, acabo de decir! Así. Fijarse que maravilla y que cosa más... ¡Cookie! Ahí. A la papa no la voy a echar porque entonces va a estar todo el plato. Venimos conmigo y no va a resaltar nada, ¿vale? ¡Qué pintaca! Bueno. Vamos a quitarle una hoja que tiene aquí. El primero ya lo tenemos en la buchaca. ¡Qué rico! ¿Te parece bien? ¡Perfecto! ¡Efectacular! Aquí, aquí. Bueno, o a ella, a mí no. Vamos a ver cómo va nuestro salmoncito. Fijarse. ¡Qué maravilla el salmón! No sale ni una gotita de humo. Con lo cual significa que el cerrado del papel de aluminio está perfecto. ¿Vale? Y entonces se nos ha bufado y el aire está reciclando. El vaporcito está dentro y nos está cociendo el vapor en las verduritas en su propio jugo. Que es de lo que se trata. Si pierde un poquito de aire, tendríamos que llevarlo a los nenes que le pusieron parche y puede seguir cocinándolo. ¿Eso es todo? ¡Mentira! Ni de coña, tío. Bueno, lo mío te ha visto que él tampoco es. Ha salido una salsa champignon espectacular. Ha salido una salsa española rica, rica, rica. Pero eso es como si hacemos los donbúos. Ya suena mejor, ¿sabes? Entonces... Pero yo por qué hago prima. Yo no me hago monchito, nada más que hago buena boca. Vamos a sacar el salmón, que tiene que estar ya a punto. Como decía Lola Flore, ¿no? Para quitarte las tapaderas, te sentís. Eso, eso. ¡Ah! Me quemo. Me ha quemado, como dice que. Bueno, no pasa nada. Listo. Fíjate qué fácil. ¡Qué gana tengo yo de verle ya la tía! Fíjate qué fácil. Y el emplatar lo mejor, ¿vale? Porque se come en el mismo papel de aluminio. Solamente lo colocamos en un platito. Y es lo que vamos a hacer. Yo como sigo teniendo los dedos encallados. ¿Vale? ¡Op! Ahí está. Y esto lo vamos a quitar de medio para no quemarlo. ¿Vale, Bea? Vale, perfecto. ¡Op! Ahí está. Eso por ahí. Y ahora... Lo hacemos así. Un cuchillito. No tiene más historia. Abrimos. Y fíjate. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! Lo que nos referíamos. Y el juguito ese... Todo el juguito, todo el suquer. El caldito se nos ha quedado ahí. Y el salmoncito, pues se lo ha hecho en su propio jugo. ¿Vale? Y ahora pues nos vamos comiendo ya las verduritas, mezcladita con el salmón o como queramos. ¡Qué bien huele! Fácil, rápido, económico. Para diabéticos, para hipertenso. Para toda la familia. Además, no engordarás ni nada, ¿no? Esto no engorda. Engordamos nosotros. ¿Cómo lo sabes? Por desgracia, sí. Pero bueno, que es un plato muy fácil, económico y sencillo. Sí, sí, totalmente. Si lo voy a estar hasta yo... Ya le tiene. Bueno, pues a nosotros vamos a despedir. Vamos a dejar con una imagen de este platito y vamos a despedir nuestro programa. ¿Vale? Muy bien. Con una copa de vino. Yo no sé mucho de vino, pero un día es un día. Un día es un día. Salmón, un tapillote. Bueno, pues como decía mi amigo Porky. Vea, esto es todo, esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigo. Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué te ha parecido? Perfecto. Además de eso, muy sencillito para que lo haga todo el mundo, para que lo coma todo el mundo. Muy rico todo. Fíjense qué buena combinación tenemos hoy. Salmoncito. El rollito de carne con bacon y queso y las patitas asaditas. Fresas de palo de la frontera. Disco de Beatriz Romero. ¿Qué más podemos pedir? Pues vamos a pedir dos copitas de vino. De vino blanco. Aquí, de mi amigo pino. Fíjense qué rico. Nos vamos a tomar una copita. Beatriz no bebe. Pero bueno. Sí, es la excepción, hombre. Es que la situación lo merece. Estamos en el primer programa y tenemos que brindar por un buen comienzo. Por su pecho. Y sobre todo, porque a ella tenga muchísimo éxito en este difícil mundo. ¿Vale? Y que le vaya la cosa de maravilla. Por los dos, por los dos. No, por ti. No pasa nada. Y por todos ustedes. Por nosotros. Nos vemos la semana que viene aquí, a La Cocina con Paco. Salud y por ti. Salud. 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 Gracias. Gracias. Gracias.